ahí se ve el señor deja los primeros recibos se va a la casa donde está beneficiado se lo pueden ver ahí toma el número correlativo del contador lo imprime pero no lo deja sigue se va a la casa siguiente toma el número de correlativo deja su recibo y se va entonces que quiere decir señores los mismos que vienen dejando los recibos son los que se llevan los recibos que salen beneficiados con el bono familia y ¡Gracias!